La campaña esta de Tus Cinco Son Una Masa tiene todo un sentido. Apela primeramente a los billetes de 5 pesos que como todos sabemos van a dejar de estar en circulación. Entonces durante todo este mes de febrero apelamos nosotros también a que la gente colabore, contribuya desprendiéndose de esos 5 pesos o de todos los que quieran o puedan ayudándonos a nosotros. Entonces, ¿por qué pusimos solo 5? Porque son 5 pesos, son los 5 dedos de una mano, son los 5 sentidos, son la idea de unión. ¿Y por qué una masa? Porque Rotary Club ya está comprometido, ya está trabajando, ya ha reunido fondos y necesita completarlos para contribuir con la Asociación Civil Jesús Misericordioso que necesita comprar una amasadora y una máquina para cortar el césped para el predio. En esa amasadora ellos trabajan y pueden vender productos. Entonces decidimos contribuir con ellos. Esta campaña, insisto, es para que la gente nos acompañe y nos ayude donando a Rotary Club Venado Tuerto sus 5 pesos o todo el dinero que quiera o pueda para contribuir a este servicio que estamos haciendo. Para eso vamos a tener alcancía en nuestra sede social, en calle Cacay 42, en algunos lugares públicos. Pero esta vez los Rotarios vamos a ir al encuentro de la gente. Vamos a transitar algunas calles de Venado, obviamente no nos podemos comprometer a hacerlos por todas. pero también para que la gente pueda charlar, pueda conocernos, pueda saber qué es lo que hace Rotary Club, qué es lo que hace un Rotario, qué es lo que queremos, en qué podemos mejorar a la ciudad, por qué se nos ocurre este servicio, por qué no otro. Y contar un poquito de nuestras actividades. Entonces esperamos que va a tener muy linda acogida entre la gente, que como siempre van a estar dispuestos a decir generosamente sí y aportar todos sus 5. Gracias, en este caso, ¿cuándo tiene inicio la campaña? ¿Hasta cuándo se extenderá? La campaña se va a extender durante todo el mes de febrero y hasta los primeros días de marzo, en que es cuando se pueden entregar los pesos al banco mediante depósito para cambiarlos. y nosotros vamos a estar ya, las alcancías están habilitadas ya en la sede del club y a partir del viernes vamos a estar por la calle nosotros y vamos a tener, como digo, en distintos lugares que probablemente sean móviles alguna alcancía. ¡Gracias! ¡Gracias!